Música 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 Pues ya no se está atlornando los tres canos y el viento Música 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 Parece, la vida, de nuestros gran sentimientos Como el que nos regalara, la vida en todo momento Música Música Debo de besarme así despacito, regalaremos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos vio en el camino, y en la bella bendita el malo de los ojos ha vivido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.